Bienvenidos señores a un nuevo video, seguimos hablando de lo que está pasando con FC24, como siempre hablamos de las verdades del juego señores, en esta ocasión tenemos algo bastante controvertido amigos, que se dio a conocer, la comunidad lo acaba de revelar, vamos a estar analizando un poquito la situación, como siempre gracias por apoyar cada video, gracias a todos los que están bancando cada video que vamos subiendo al canal, y atentos que en estos días se vienen algunas sorpresitas, algunas sorpresitas que voy a estar subiendo acá en el canal, obviamente decirles que me pueden seguir por Discord, ahí avisa cada vez que subimos un video acá en Youtube, cada vez que hago streams en la plataforma morada, y también cuando empiece a hacer streams acá en esta plataforma, también avisa la cuenta de Discord amigos, para los que usan esta plataforma, bien, vamos a hablar de unas pequeñas novedades que se fueron agregando, primero que nada se sumó Enzo Francescoli como héroe de FC24, esto es para Food Champions, obviamente, Enzo Francescoli, la carta de este jugador, que bueno, muchos la estaban esperando, y acá está, bien curradita, todo, ahí está eso disponible, obviamente, estoy incentivando al negocio de las cartas, al negocio de lo que es el online amigos, saben que por mi parte yo no pongo dinero para sacar cartas en el juego, me parece que no lo merece el juego, lo digo tanto para este como para la competencia, son juegos que no merecen para mí que uno le ponga dinero, porque no ofrecen lo que deberían ofrecer, y ahora cuando hable de las cosas que voy a mencionar, ahí se van a dar cuenta a que me refiero, pero bueno, si uno saca jugadores, si uno juega online, a mí también me gusta jugar online, y si saco jugadores es con mis propios méritos, o sea, haciendo objetivos y esas cosas, pero no poniéndole dinero, es mi opinión personal, después cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero bueno amigos, eso por un lado, después se agregaron a FC Online, saben que hay un juego paralelo, que no sale al mercado, o sea, no sale en todos los continentes, que es lo que era antes un FIFA Online, antes era FIFA Online 4, ahora se llama FC Online, es un juego que está en otro idioma, creo que está en idioma, no sé si ruso, no sé si turco, no me acuerdo en qué idioma estaba, pero está basado para jugadores de esa región, creo que también en Asia, en China, no sé dónde está, está basado para jugadores de esa región, y claro, si vos querés jugar a ese juego, podés jugarlo, por ejemplo, en emulador, en la PC, pero tenés un lag impresionante, o sea, es casi injugable, eso, no sé, es algo que me la baja, y además, el idioma no se puede cambiar, no se puede poner español, ni nada, ni siquiera el inglés se puede poner, entonces por eso no es muy jugado acá, pero tiene algo muy interesante, que es el gameplay, el gameplay, por lo menos en FC Online no lo probé, pero en FIFA Online 4, el gameplay estaba incluso mejor que FIFA 23, sí, y hay muchas opiniones, no solamente opiniones, yo también lo jugué y sentí que el gameplay estaba mejor, pero, por los motivos que acabo de decir, no se puede disfrutar el 100% en estas regiones, la cuestión es que agregaron a FC Online la segunda división de Corea del Sur, se llama K-League 2, la segunda división de Corea del Sur, ¿por qué digo esto? porque la mayoría de las veces que actualizan FC Online, o bueno, lo hicieron con FIFA Online 4, siempre llegaron a los juegos originales, o sea, a los juegos del mercado, entonces, muy probable que esto llegue, además, había sido anunciada la K-League 2, había sido anunciada ya de que iba a estar disponible, había, cuando ellos subieron todas las ligas, estaba esta liga, así como en un dibujito, sí, con el ícono de la división, sí, de la copa, entonces, señores, ya llegó esta liga a FC Online, y probablemente llegue más adelante para FC 24, o veremos si por ahí, quizás, incluso más adelante, así que bien, amigos, vamos a ver qué va a pasar, entonces, con la segunda división de Corea, que alguno me va a decir que a quién le interesa la liga de Corea, la segunda división de Corea, bueno, yo creo que, en realidad, ellos se enfocan en los mercados que más dinero le dan, sí, y seguramente la economía en Corea del Sur sea mucho mejor que de muchos países de Latinoamérica, seguramente no, es mejor, sí, porque ya los números ya lo hablan por sí solos, entonces, obviamente, ellos van a ir a un mercado donde les genere más ganancias, y es entendible, amigos, todo esto es por dinero, sí, entonces, entiende, no es que lo hacen por amor al arte, sí, no van a licenciar la segunda división argentina porque no les da un peso, no, entonces, por más que a nosotros nos encante que metan la segunda división argentina o metan la liga de, no sé, alguna liga latina, probablemente no les dé el mismo beneficio que les da esta liga coreana, sí, bien, amigos, eso es por un lado, ahora vamos a mencionar las cosas que Asports eliminó del juego, es increíble, amigos, yo, hay cosas que no sabía, solamente como pongan el título, seguramente ustedes tampoco no sabían de alguna de las, de los contenidos que eliminaron en el juego, licencia al equipo de All Stars, de Adidas All Stars, lo que se llamaba, ¿no? Bueno, lo eliminaron, amigos, la cuestión es que ya no está, sí, otra cosa más, ¿qué eliminaron? Eliminaron la escena de entrada cinematográfica del estadio de Lanfield de Liverpool, amigos, también la eliminaron, la escena de entrada de Lanfield, ¿qué más eliminaron? Bueno, esto la verdad que es increíble porque esto es algo que le da un plus de ambientación al juego, el humo de la multitud, amigos, esto no aparecía siempre porque algunos preguntarán, ¿pero en qué momento aparecía humo en la hinchada? Porque vieron que hay partidos que realmente no aparecen, bueno, en algunos partidos, en algunos encuentros, ciertos partidos de quizás algunas competiciones específicas, aparecía este humo, amigos, lo quitaron, lo eliminaron, ¿sí? Y es algo que le da un poco de realismo al juego, ¿no? Siempre y cuando que lo hagan, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Sucede estas cosas, lo eliminaron, amigos, se lo cargaron también, ¿sí? Otra cosita más, esto no la sabía, ¿eh? Esto no la sabía, la verdad, me tomó de sorpresa. Eliminaron las burbujas en el estadio londinense del West Ham United, las burbujas, amigos. Yo no sabía que había burbujas en este estadio, si lo sabría hubiera jugado en este estadio para probarlo, no sabía. Toda esta info no la da Refifa, sí, le quiero dar los créditos a él, él fue el que posteó todas estas cosas, incluso hizo un video que les recomiendo que si quieren verlo, lo pueden ver completo, en el que pone, creo que son unas 60 características que fueron eliminadas en FC 24, amigos. Y les voy a mencionar algunas por arriba de todas las cosas que eliminaron, ¿sí? Entre lo que acabamos de mencionar, también eliminaron los estadios del Camp Nou, del Allianz Arena, el Monumental de River, el Estadio Olímpico, el Estadio Azteca. Eliminaron también a los equipos italianos, que ya los conocemos, el Atalanta, el Lazio, la Roma y el Napoli, también eliminaron. Eliminaron también a, bueno, perdieron la licencia de Maradona, perdieron la licencia del Mundial de la FIFA, obviamente porque rompieron con la FIFA. ¿Qué más? Eliminaron la licencia del Richmond, del equipo del Richmond de la serie, ¿no? De Ted Lasso, también lo eliminaron. Bueno, perdieron la Liga Mexicana, ¿no? Perdieron la Liga Colombiana, perdieron la Liga Chilena, o sea, perdieron las licencias de selecciones nacionales como Turquía, como Grecia, Austria, Canadá, Chile, Australia, Arabia Saudita, China. Y otras más, creo que también. Himnos nacionales también, eliminados. Algunos comentarios en inglés también. O sea, tenemos un montón de cosas para mencionar que las eliminaron del juego. Y esta es una de las respuestas por las que digo que no merece que uno le ponga más dinero de lo que ya vale el juego, porque encima este juego vale 60 dólares, 70 dólares, la edición más barata. Entonces, acá cabe preguntarnos, ¿vale la pena en verdad invertir en un juego donde te quitan un montón de cosas, donde te quitan detalles, donde te quitan las intros largas, por ejemplo, que se fue el mayor escándalo que hubo, ¿no? Acá es donde tenemos que preguntarnos, en verdad, en dónde está parado, qué está siendo el juego, ¿sí? Ya lo sé, sigue siendo el juego de fútbol más completo, amigos, ¿sí? Esto ya lo sabemos, pero sigue siendo el juego más de fútbol completo, pero es una lástima que eliminan estos pequeños detalles, ¿sí? Sí, ya sé que algunos son detalles. Bueno, alguna licencia por ahí no está en detalle, porque si no se hacen un contenido más específico, pero por ahí, no sé, las burbujas en el estadio. A mí parece un detalle muy lindo. Si en la realidad se hace eso, está bueno que en el videojuego lo pongan, ¿sí? Y me parece un despropósito eliminar esos detalles que le dan más profundidad al juego y le dan más realismo en ambientación y en regionalización al juego, amigos. Así que, bueno, los leo en los comentarios qué opinan con respecto a esto. La verdad, algunas cosas yo no sabía, me tomaron por desprevenidos, así que, bueno, díganme ustedes qué les parece, amigos. Los leo en los comentarios, se vienen próximamente más contenidos y, bueno, vamos a ver qué siguen haciendo. Espero que no sigan eliminando cosas. Por favor, dejá de sacar cosas del juego.